Hola chavos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar en este primer video cómo trabajar con las etiquetas estructurales para HTML5 y cómo hacer una base para nuestro maquetado, para hacer un maquetado para nuestras páginas en el cual vamos a traspasar ese layout o ese diseño que tengamos en algún programa de diseño puede ser Illustrator, Photoshop o Corel o cualquier otro programa y lo vamos a pasar a HTML entonces este proceso es muy importante y yo les recomiendo que sea lo primero que siempre hagamos a la hora de empezar a trabajar ya directamente con el código y tal vez al final no vamos a tener un resultado muy vistoso de hecho va a parecer una paleta de colores muy extraña pero bueno, créanme que va a ser necesario para tener bien estructurados todos los elementos y las secciones físicas de nuestro documento para este primer ejercicio voy a utilizar un poco Illustrator para basarme en el diseño de esta estructura que vamos a armar y hacer una pequeña explicación primero acerca de las etiquetas estructurales voy a hacer un nuevo documento, no tiene gran ciencia voy a utilizar el profile de web y voy a utilizar el tamaño de 1024 x 768 que es un tamaño que es bastante accesible y todavía es uno de los estándares que están trabajando voy a quitar aquí las opciones de Align New Objects to Pixel Grid y voy a darle OK para que se genere mi nuevo documento del tamaño que lo necesito este documento me va a servir para hacer este primer bosquejo de cómo voy a querer yo que quede mi página estructuralmente entonces voy a tomar voy a tomar este como mi formato completo y bueno, lo que vamos a empezar a hacer con este documento en la parte de arriba voy a marcar un pequeño espacio voy a marcar un espacio donde voy a tener un encabezado para mi documento perdón que no haga las líneas tan rectas pero bueno, por ahorita no es tan importante eso en este encabezado yo pretendo tener en mi diseño en el lado izquierdo de la pantalla, en la esquina superior izquierda yo pretendo tener en esta parte un logo y en esta otra parte pretendo tener un banner el cual puede ser que esté animado tal vez es una animación de flash o puede ser un banner estático una imagen estática en la cual voy a introducir algo de publicidad luego abajo de este encabezado yo voy a tener otro espacio en donde va a estar mi navegación principal voy a tener aquí mis botones los botones principales los cuales voy a utilizar para navegar a lo largo de mis diferentes secciones o subsecciones que voy a tener en mi espacio ok luego abajo de esta parte de esta navegación principal voy a tener un apartado un espacio para algo que se llaman breadcrumbs breadcrumbs o migajas de pan estas migajas de pan o breadcrumbs lo que te van haciendo es sobre todo te funcionan cuando tienes varios niveles de navegación que tienes secciones, subsecciones, subsubsecciones, etc. 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 te va dando un registro de esas secciones conforme tú te vayas metiendo y metiendo y metiendo para tener un sistema alterno de navegación a una sección anterior o a un punto superior de tu navegación ok entonces por ahorita lo vamos a poner en esta parte breadcrumbs en la parte de abajo voy a marcar un espacio para un footer un pie de página en el cual voy a introducir algunos aspectos como puede ser el copyright tal vez algunas ligas a redes sociales los datos físicos de la empresa cosas por el estilo ok y me queda aquí un espacio un espacio que va a ser mi espacio principal donde yo voy a estar metiendo el contenido de mi documento y este espacio principal lo voy a partir en dos en dos partes iniciales en el cual en este voy a tener una navegación secundaria ok y este otro espacio lo voy a partir en otros dos pedazos en el cual es aquí voy a tener info voy a tener información y en este voy a tener fotos ok entonces aquí este me va a servir como un primer boceto para hacer el maquetado muy probablemente este boceto salga este boceto del maquetado salga de otro boceto previo en donde ya viene estructurada la información que irá en la parte de información tal vez como voy a acomodar las fotos tal vez como irán la figura de mis botones que van a ir en la navegación principal etcétera etcétera pero ahorita para este para este punto no es tan importante porque solamente vamos a especificar los espacios los contenedores esta estructura la cual más adelante va a ser llenada ok entonces hace mucho tiempo este tipo de estructuras se generaban utilizando tablas era relativamente sencillo de hecho había programas como fireworks que de adobe bueno de macromedia en aquel entonces ahora también es de adobe que te ayudaban a hacer este tipo de estructuras pero se basaban en una tabla tú hacías tu tag table tus trs tus tds y tú armabas esta situación todo era maravilloso hasta el momento en el que tú modificabas en algo la tabla tal vez el tamaño de alguna de las celdas o la información que habías puesto originalmente en esas celdas ahí es donde todo empezaba a colapsar por otro lado la tabla es una estructura muy rígida la cual no tiene no tiene probabilidades de cambiar el tamaño o la forma bueno no la forma sino la posición de sus celdas y eso no es no es compatible con la forma de trabajo que nosotros necesitamos actualmente para hacer por ejemplo un diseño líquido en cambio las etiquetas estructurales te permiten justamente esa versatilidad para manipular o para cambiar la posición de estos objetos es probable que en esta parte dentro de la parte de info es muy probable que yo pueda utilizar una tabla para poner información tal vez yo necesito poner un reporte financiero o tal vez yo necesito hacer un calendario entonces puedo utilizar una tabla para poner ese tipo de información pero nunca 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 para hacer la estructura principal o el layout principal de tu página ok entonces cuando se empezaron a hacer cuando se empezaron a utilizar estas estructuras principales lo que se hacía era que se utilizaba una etiqueta que se llamaba div esta etiqueta div lo que te hacía era una división era una sección rectangular en la cual tú podías poner casi cualquier contenido o prácticamente cualquier contenido ahí adentro incluso otros divs y tú tenías que identificar a cada uno de estos divs porque al final todos estos recuadros terminaban siendo un div entonces tú tenías que diferenciar a cada uno de estos divs utilizando ids ok entonces ¿cómo funcionaba esto? tú ponías tu div ponías un id esto se mueve mucho ahorita lo acerco tú le ponías un div le ponías la etiqueta id igual y le ponías un nombre a ese contenedor a ese div ok obviamente esta era una etiqueta la cual abría y cerraba entonces este era este era de aquí un div este de acá era otro div este de acá era otro div y sucesivamente ok tú ibas nombrando estos divs de alguna forma lógica y coherente que te ayudara a saber el tipo de contenido que que se tenía en ese contenedor ok esta forma de estructurar funcionó muchos años funcionó bien incluso puede seguir funcionando en la actualidad pero resulta que cuando cuando sacan la cuando sacan la especificación del html5 una de las cosas que que proponen es que se dan cuenta que la mayoría de los desarrolladores a lo largo a lo largo del mundo utilizamos los mismos identificadores para poner ciertos ciertos divs en nuestros en nuestras páginas por ejemplo utilizamos un 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 identificador header para el cabezal de nuestra de nuestra página utilizamos un identificador nav para especificar la navegación especificamos por ejemplo un un una navegación para el sistema de navegación secundaria o para la información secundaria una site utilizamos un footer y etcétera etcétera de ahí es donde se donde se salen estos primeros contenedores para utilizarse con html5 entonces el primero de estos es el contenedor header si la estructura header o el contenedor header lo que me va a funcionar es para especificar cuál es esa cabecera del documento esa cabecera de nuestro documento html la cual en este caso va a ser por ejemplo toda esta parte de aquí todo esto va a ser el header luego vamos a platicar qué hacemos con estas dos separaciones pero esta parte aquí va a ser el header generalmente que es lo que te recomiendan en el header puedes poner información de por ejemplo como el logotipo de la empresa puede ser que tengas algunos vínculos puede ser que dentro del header esté incluido la barra de navegación principal o puede ser que no depende como lo quieras estructurar o como se te facilita estructurarlo puedes tener ligas algunas ligas como por ejemplo redes sociales tal vez o información que viene que tú consideres que sea la presentación de tu documento no lo que viene más en la parte superior ok luego tenemos otra estructura creo que en amarillo se va a ver un poco mejor todo esto vamos a ver si en amarillo se vea mejor vamos a ver en amarillo chillante ok se vea mejor bueno luego otra de las estructuras de html5 es la estructura nav esta estructura nav nos va a servir para definir nuestra barra de navegación principal aquí nosotros vamos a especificar esa esa navegación que necesitamos hacer para nuestras diferentes secciones del sitio aquí la vamos a especificar ok algunos autores te recomiendan que solo utilices un nav en tu página hay otros autores que te recomiendan que puedes utilizar tal vez dos tal vez uno para la barra de navegación primaria y otro para la secundaria pero te lo dejan mucho a tu criterio ok yo les recomiendo que mi recomendación es utiliza una en la medida de lo posible y si es sumamente necesario puedes utilizar un segundo un segundo nav como lo identificaríamos uno del otro tal vez utilizando un id como lo como lo mostrábamos o como lo hacíamos en el contenedor div y así ya lo puedes diferenciar uno del otro ok bueno luego tenemos otra etiqueta que se llama aside perdón esa me salió muy fea aside ok esta etiqueta aside lo que hace o para lo que sirve es para poner información complementaria a la información principal que tú tienes en tu página por ejemplo vamos a suponer que yo estoy hablando en la información principal yo estoy hablando acerca de la de la extinción de las ballenas asesinas de las orcas no muy probablemente yo quiero dar algunos vínculos externos a mi página por ejemplo a la página de Greenpeace o alguna asociación que protege a los animales o cosas por el estilo pero es información complementaria a esta información ese tipo de datos son los que nosotros podemos poner en el aside ok son datos complementarios a la información principal que tú tienes en tu en tu página principal ok esa es la idea la idea del aside ok tu página puede sobrevivir perfectamente sin esta información ok esa es la idea del aside entonces para este caso en particular nuestra navegación secundaria como va a estar modificando la información que tú tengas aquí o a partir de esta información va a ser lo que te despliegue en esta navegación secundaria es probable que yo la utilice dentro de un aside ok bueno ahora para el caso de la información para el caso de la información la etiqueta que se utiliza es article la etiqueta article que sería para esta parte de los datos ahí es donde viene la información como tal el texto de tu de tu página ese texto que vas a trabajar esa información esos datos los vas a meter dentro de un article ok muy probablemente dentro de este texto bueno tú puedas hacer estructuras más complicadas puedas tener tal vez encabezados puedas tener párrafos listas etcétera 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 y se vale ok es factible hacer esa combinación dentro de un article luego tenemos lo que sería la etiqueta footer que aquí ya lo escribí en el en el en el layout pero tenemos aquí la etiqueta footer que es para esta parte de aquí para nuestro pie de página vamos a utilizar esta etiqueta footer como ya les mencionaba hace rato aquí es donde nosotros podemos poner información como el copyright información o datos como la dirección el teléfono de la empresa redes sociales etcétera 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 ok ahora que pasa si yo ya tengo todas estas estas etiquetas 1, 2, 3, 4 estas 5 etiquetas pero resulta que tengo que poner por ejemplo estas fotos o utilizar los breadcrumbs que quiero manejar y no tengo una etiqueta propia para poner los breadcrumbs por ejemplo en ese caso puedo utilizar la etiqueta section section lo que hace es o para lo que sirve es un 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 contenedor un espacio en el cual el cual tú vas a utilizar cuando no puedas utilizar alguno de los de los otros de las otras etiquetas por el tipo de contenido tú puedes utilizar un section para definir una sección una sección visual o una sección dentro del contenido de tu página ok aquí por ejemplo la parte de breadcrumbs es una físicamente es una sección importante no es una parte importante que yo le quiero dar a esta a esta página entonces estructuralmente si requiere tener tal cual una sección propia para esta parte ok entonces este este section tú lo puedes utilizar cuando no ninguno de los otros aplique ok y bueno aquí tenemos otro espacio para para fotos en el cual el el espacio correcto o la forma correcta aquí aquí podría haber un debate y dependería de los diferentes autores lo que te recomiendan algunos para esta sección y lo voy a poner tal vez en un verde un poco claro si se nota tales para esta parte de fotos algunos te dirían ay pues pon un div pon un div pon una división y aquí puedes manejar tus fotos o puede ser que pongas un section no un segundo section para esta parte de aquí algunos autores te dirían que el espacio si es que vas a manejar imágenes dentro de este espacio el la etiqueta correcta sería utilizar un figure ok la etiqueta figure se va a utilizar cuando dentro de ella puedas utilizar imágenes diagramas esquemas o incluso videos ok y se dentro de esta etiqueta figure que puede ser también una etiqueta estructural se puede manejar como una etiqueta estructural tú puedes manejar adentro tu tu etiqueta img para poner tu imagen y puedes combinarla con otra etiqueta que más adelante se verá que se llama fig caption el cual te va a servir para manejar un pie de foto no que también puedes controlar para que esté en algún lado no forzosamente abajo de la imagen pero tú puedes controlar este fig caption para decirle donde quieres que esté ok entonces vamos a decir que para este para este ejercicio para este ejemplo vamos a utilizar figure ok para esta parte de aquí ok entonces va a ser un figure en esta parte de las fotos ok por último es muy recomendable es muy recomendable que así como las tablas primero tú tienes una etiqueta tr y esta etiqueta tr te define estas líneas esta línea horizontal la cual después va a ser dividida por dos, tres o n cantidades de separaciones cuando estás trabajando con este tipo de contenedores también es muy recomendado hacer algo similar en este caso de la información principal que yo tengo aquí yo voy a utilizar otra etiqueta estructural que de hecho es la última que se que se creó que se que se aceptó la cual se llama main ok main lo que va a hacer es que va a jugar con todo este espacio principal este va a ser mi main dentro del main es posible es posible que yo ponga una side es posible que yo ponga un article y es muy posible que yo ponga un figure ok o cualquier otro elemento cualquier otra etiqueta semántica que yo necesite poner yo la puedo trabajar dentro de main ahora regla solamente debe de haber un main dentro de tu dentro de tu estructura principal ok no puede haber más de un main de hecho muchos autores te recomiendan que manejes un header que manejes un header en la parte de arriba que manejes un main y que manejes un footer muchos autores lo recomiendan de esa forma separando en tres pedazos header separando en un main y separando en un footer en este ejercicio en particular no lo vamos a manejar de esta forma de hecho en la parte superior lo vamos a manejar de otra forma diferente pero lo podríamos trabajar de esta forma haciendo esta estructura header main footer ok ahora para el caso de estas separaciones donde voy a poner un logo y donde voy a poner un banner aquí tal vez pueda hacer la combinación nuevamente o la decisión entre si me conviene utilizar un figure o si me conviene utilizar tal vez un section o un div aquí para este ejercicio yo voy a utilizar nosotros vamos a utilizar un div ok voy a decirle que este va a ser un div que va a ser para mi logo y este va a ser un segundo div un div diferente que va a ser para mi banner ok entonces dentro del header yo voy a tener estos dos divs ok uno para el logo y otro para el banner entonces una vez que nosotros ya entendimos la funcionalidad de las etiquetas estructurales de html el siguiente paso ya que tienes tu diseño es definir como vas a manejar los tamaños los tamaños de tus contenedores ok voy a seleccionar todos estos elementos para que no me estorben mucho y voy a empezar a a esconderlos para para que no nos estorben porque vamos a necesitar esta estructura más adelante ok entonces fíjense nosotros necesitamos especificar a partir del tamaño base que tengamos incluso si estamos trabajando con un diseño responsivo necesitamos tener un tamaño base yo necesito especificar el tamaño de cada uno de estos elementos al formato al cual estoy trabajando en mi caso por ejemplo yo estoy trabajando con un 1024x768 ok entonces yo voy a especificar que según mi diseño según mi layout yo voy a especificar que para el tamaño de este primero voy a decirle y voy a hacer aquí unas acotaciones voy a decirle que este tamaño esta imagen va a ser de 250 píxeles no voy a poner la unidad pero estamos hablando en píxeles va a ser 250 píxeles por 200 de height ok 250 de altura por 200 de largo por 200 de altura ok lo cual si yo resto en mi formato que es de 1024 y si le resto estos 250 el resto de esta medida me medirá 774 píxeles ok el cual también va a tener la misma altura de 200 luego siguiente elemento nuestra barra de navegación principal para la barra de navegación principal voy a decirle que va a utilizar todos los 1024 píxeles de ancho ok y le voy a dar una altura de 120 píxeles ok esa va a ser la altura de mi navegación principal luego para los breadcrumbs para mis migajas de pan le voy a decir en esto en este para este espacio le voy a especificar que vamos a tener solamente vamos a decirle 80 vamos a decirle 80 píxeles vamos a tener aquí 80 píxeles para los breadcrumbs ok luego me voy a ir al footer me voy a ir al footer y este footer le voy a decir que va a tener una altura de 100 píxeles y va a utilizar todos los 1024 ok entonces esto me va a dejar si yo sumo estas cantidades 200 más 120 más 80 más 100 y se los resto a 768 porque es la altura que tenemos no permítanme otra vez es que lo estoy haciendo aquí en la calculadora son 200 más 120 más 80 más 100 igual nos quedaría un tamaño aproximado de 268 píxeles ok ahora se supone que este tamaño no va a ser fijo pero ahorita lo vamos a manejar fijo no sería fijo ¿por qué? porque esta información puede ser que crezca hacia la parte de abajo y haga crecer todo este espacio en más de 268 píxeles pero vamos a tomarlo como base para este primer ejercicio entonces este va a ser la altura de nuestro contenedor de lo que va a ser nuestro main en la navegación secundaria le voy a decir que va a tener un ancho que va a ser similar al del logo de 250 píxeles de los cuales nos quedan aquí 774 y le voy a especificar a esta parte de aquí que van a ser 254 píxeles 254 píxeles para lo cual nos van a quedar para esta parte de aquí si mi calculadora no falla 520 520 píxeles para la parte de la información ok entonces esto lo vamos a tomar como base para los tamaños que vamos a utilizar en la programación de nuestros contenedores ok ahora este proceso es muy importante que se haga muchas veces nos lo saltamos por flojera por prisa o por cualquier situación pero es bien 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 importante que se haga otra cosa muy importante para este ejemplo en particular no estoy utilizando diseño responsivo por eso es que estoy manejando los tamaños fijos en píxeles ok si fuéramos a manejar tamaños responsivos muy probablemente necesitaríamos trabajar estos tamaños que estoy manejando en porcentajes pero ese sería otro proceso y tal vez sería material para hacer un futuro video pero por ahora vamos a hacer un diseño estático insisto que no va a ser responsivo ok entonces para el siguiente ejercicio para el siguiente video en la segunda parte de este video vamos a ver como programar esto que ya tengo especificado en mi en mi illustrator como lo podemos como lo podemos hacer y ahora si vamos a manejar las etiquetas estructurales de html5 bueno espero que les haya quedado claro esta esta pequeña explicación de las etiquetas y de como las vamos a utilizar nos vemos en el próximo video gracias 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 gracias